Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal Los Esastres de Anaís Hoy os traigo el vídeo de la compra del lunes Ya estoy en modo otoño, ya me llevé la sudadera Me arrepentí porque pasé calor Pero bueno, estamos sobre 19, 20 grados Y diluviendo Ahora mismo paro un poco, pero toda la noche y toda la mañana cayendo bien Cayendo bien de agua, viento Por cierto que lo del huracán Daniel, ese nuevo Que según las previsiones a veces va para Irlanda, a veces va para el norte Si se pierde en el océano Atlántico Y otras no viene a nosotros Bueno, ayer venía a nosotros Hoy Según va para Irlanda, se pierde en el Atlántico Pero da vuelta y viene un poquito pa' aquí, un poquito de viento Y lo que más me preocupa es que creo que viene otro detrás Me la está liando, me la está liando Bueno, pues que viene otro detrás Creo que se llama L No sé cómo pronunciarlo bien Entonces, no sé Y creo que van a ir casi juntos Según las predicciones de hoy Si os grabo la pantalla de Windy Os lo muestro si puedo Vale Así que va yendo por aquí Bueno, deciros también Lo del... Lo del L Madre mía Pero es que parece que normalmente en el Caribe Y en lo que es Estados Unidos y todas las cosas El... 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 El golfo de México No está viendo Entonces, dice, mira Está el mundo raro Puede ser porque está el océano muy caliente Más caliente de lo normal Entonces, puede Puede que sea eso Pues yo no sé mucho A mí me gusta mirarlo y tal Pero nada Ah... Fui al Frois Y al Carrefour Nada más Porque con esta lluvia Froisa Pero es agua Agua para las plantas Para los embalses Para los ríos Para todo Ehm Dos De... De baguette A 40 céntimos cada uno Os pido una bolsa Para que no se me mojasen Truco de invierno Compré queso en polvo Que subió de 98 céntimos A 1,03 Ha sido subida de 5 céntimos En el Frois Y ahora El... El Carrefour Compré una leche de ácido fólico Flora Pascual a 1,89€ Compré paso Que si... No había mucho Y dije yo Aún tengo Pero voy a comprar otro Por si acaso Porque faltaba bastante pasta Y también faltaba aceite de oliva Pero a ver había Lo que pasa es que las cantidades normales no las había Y que no faltaba nada Si es faltando la Coca-Cola Light Sin cafeína en la latita Con lo demás Más o menos Todo bien Bueno Pasta 74 céntimos De espalletes De Carrefour Me compré una lata de pepsi Para mí Esto es un lugar Bueno Parece que se me... Que se me cae tranquila ¿Qué más compré? Compré mortadela En lonchas 250 gramos El pozo A 1,15€ Creo 1,15€ 1,16€ Tomate frita 31 céntimos El garballo Esto lo compré en el Freud Coca-Cola Light Sin cafeína 80 céntimos En el resto Hay Lo que no hay Es en el Carrefour Y compré Dos paquetes de salchicha Por si alguien quería De jamón curado Y de viera de pago 57 céntimos Cada una Que por cierto Las Frankfurt Ya no las venden Por separado Ya nos venden El paquete individual Este que costaba 38, 42 céntimos Ya no lo venden Así que Ahora solo son Paquetes de 4 Bueno Compré carne Se me llenó De pan Se me llenó De migas De pan Al llevarlo Al revés Bueno Carne De cabeza De lomo Porque mi hermano Ya trajo Patatas Trajo Pimientos Pimientos Normales Pimientos Pimientos De padrón Y tomates Así que Compré Nada más La carne 4,69 de kilo 1,52 de kilo A 4,93 de kilo Compré Carne picada Otra vez 315 gramos De ternera 6,90 Un chico firma Que no me hizo precio A 2,17 Y como Más o menos Había comprado Poco Y Tenía algo De presupuesto Y viendo Que iba a faltar Un poquito De aceite De oliva Porque estaba Faltando Básicamente Había poco Compré Más segura Este El aceite El aceite De oliva Abaco A 3,49 El de Deiniel Que está En Ciudad Real Y esta La compra Aparte Lo de los huracanes A ver Han pasado Peores Por ahora En Galicia Y bueno Yo no vivo En la costa Estamos como A 30 kilómetros Así que Más o menos Algo Protegera Y que más Que básicamente Estoy contentísima De que esté lluviendo Estoy contenta Estoy feliz Bajo la lluvia Y además Bueno Lo del corte De Azprón Era sabido Era tarde o temprano Iba a pasar Dicen que Polonia Solo tiene Solo tiene gas Para 50 días Acumulado O algo así No sé Una cosa rara Bueno El Reino Unido El Reino Unido Y él no puede Por ejemplo No tienen capacidad De almacenamiento Entonces Si están Más temerosos Aparte De la subida De precios Generalizada Pero Leí ayer No Ayer No Antes de ayer Perdón Que se ponían En el caso De que Hubiese Racionamiento De luz El Daily Mail De que A lo mejor No podían confinar Hasta las 8 de la tarde Ni nada No podían De que le pasen Hasta las 8 de la tarde Ya está Baby Y bueno Es normal Que con el precio De la luz Estén Cerrando Fábricas Y todas estas cosas O por lo menos Respondiendo Actividad Para borrar A ver A ver En que se traduce Al final Y bueno La Están diciendo Que Que con una compañía Eléctrica Allí En Reino Unido Está al borde De la quiebra Pues sí Tienen problemas Económicos Pero es un lío En Reino Unido Tengo que informarme Más Porque es Es importante Igualmente Están diciendo Que Que Estados Unidos Está Se está protegiendo Se está aislando Energéticamente De los demás Y que cabe La posibilidad De que Dejen de exportar Gas y carburantes Al resto Del mundo Yo creo que más Que la guerra Es porque La teoría del pico De producción Pero Que hemos llegado A un tope De producción Que necesitamos Más energía Entonces Igualmente Va bajando Va bajando Nosotros Nosotros Necesitamos Más Así que A ver Pues eso es lo que Decía de Estados Unidos Que a lo mejor Está protegiéndose Aislándose Para aguantar Porque ellos Producen gas Y a través De fracking Que El fracking Es bastante malo Hay gente Que dice Nosotros tenemos 30-40 años De gas Pero con fracking El fracking Es malísimo Ecológicamente Aparte de que Produce terremotos Yo no me imagino Que estar tan que No sé si vale la pena Sacar gas Y tener terremotos En la cornisa Cantábrica No sé No sé Porque a lo mejor Terremoto de 6 7 Las casas Aquí no están preparadas Para los terremotos Así Entonces Y dice Lo de la energía nuclear Para poner en marcha Una Una cinta nuclear Se necesitan 12-14-15 años No sé No Es muy Aparte de que Cuesta mucho dinero Que cuestan como Más de 12.000 millones De euros O así Pues Tanto tiempo Lo de Estados Unidos Lo que quería decir Que me enrollo Y me voy por las ramas Es que El principal afectado De ese proteccionismo Energético De Estados Unidos Sería México Porque Las importaciones De crudo Y de gas Creo De México El 20% Son procedentes De Estados Unidos Entonces Y aparte de que Si todo el mundo Necesita gas Necesita carburantes Sube el precio Hay menos Hay menos En el mercado Pues Es que Es que a veces Yo leo en Twitter Como si Latinoamérica No fuese afectada No fuese afectada En Latinoamérica También Y también China Está mal Rusia Por mucha propaganda Que haya También está mal Estamos todos 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 Mal Quizás por eso Los países Están tan beligerantes Entre sí Porque a veces Cuando falla un recurso O fallan varios recursos La salida es Es crecer Por ejemplo Casualmente Ucrania Tiene Reservas De De gas Crepe de gas Y casualmente Es Crimea El Donbass La zona Que ha Que quiere Con más fuerza Rusia Así que Yo creo que Es una lucha Por los recursos Que no es Porque Estos Estos No es Lo dicen Si Ellos Dicen Que todo Suyo Ya está Pero bueno Eh Unos dicen Bueno Pero Ellos Producen Gas Eh Pueden aguantar Pero es Que no Ningún País Produce De todo Muy poco Muy pocos Países Producen De todo Entonces Se necesita La colaboración Entre países Obviamente Si yo te vendo Esto Tú me vendes Lo otro Entonces Va a haber Un desbarajuste Yo creo Que va a ser Más que todo Es que necesitemos Un ajuste No sé Si Va a ser Un buen Meneo O un Meneillo No sé Pero La sociedad Un día Se tiene que ajustar A lo Que hay Yo creo que sí A ver Es algo normal En la historia Todo Es algo normal Y Así que Hay ¿Qué? A veces se está Arriba A veces se está Abajo Otra vez se está Se está En el medio Torcido Pa'un lado Pa'l otro pero nunca se está igual así que sin más dilación si os ha gustado el vídeo dadle a like, suscribíos, dadle a la campanita y os deseo todo lo mejor del mundo toda la mayor felicidad del mundo y toda la mejor salud del universo y espero que las recetas de ayer os haya gustado la verdad y ya tengo grabada la del miércoles así que el miércoles a las 8 de la tarde esa va también otra receta un arroz de delicias con las cosas que hay por casa venga nos vemos mañana, un besazo